y estamos estamos ready chicos como están gente linda saluditos a teatro hermosa preciosa familia vamos con todo estamos en un nuevo video del mundo de reacción y hoy tenemos nada más ni nada menos una nueva ronda de chistes así que quiero que en este mismo momento le dejes ultra mega genial fabuloso like bajamos la música porque aquí estamos con todo me parece que partimos con nada más ni nada menos el tícher el profesor rosa a full el maneque berreque todavía no todavía no le dote con postura hay y le gusta para aquí aquí hay que pararse oye viene el compadre va medio curado cuando lo dice medio es porque no está curado pero está consciente está consciente para los amigos de los otros países esto es ebrio curado significa ebrio entonces el huevo miraba aburrido el huevón de mierda vivo huevón y se fijaba que los curados y se va aquí huevón con huele a picarse a la mierda huevón y de repente ve que vienen de un bar saliendo dos niñas ah hijo carne carne para el cañón carne para el cañón y dice huevón la chica de allá el huevón y se le como que se le corrían y huevón allá decía no se muevan tanto huevón no se muevan tanto y las huevón no se muevan tanto lo decía ella y era él era el huevón que se movía hace que venía el curado hasta acelerar el paso acelerar el paso realidad la huevón la mamá se aceleraba aceleraba y huevón y huevón sale así está difícil la huevón está difícil la vesca y la mina apúrate que viene este desgraciado este desgraciado doblan 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 se viene por el callejón sin salida y el curado cagaron 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 sigue siguiendo 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 la huevón allá la mamá ya y acaso cagó hasta el muro huevón y se da vuelta y no hay que decirle huevón y dice qué chubs te querí ah se puede elegir se puede elegir buenísimo así abrimos los juegos de esta ronda uno con un clásico el propio Rozo sin embargo como siempre digo la pelotita sigue corriendo es el turno para Rubi Ray ¡Vamos con Rubi Rey, hermanito de Reggae! Oye, oye, Rubi, antes de que parta, hay una foto tuya, mire, mire. Es curicó. ¿Dónde? ¡Copia vos! A ver, ¿podemos verla? El último evento de Rubi Rey, ¿ah? Así estaba, yo lo vi. Sí, yo supe terminar. Yo lo vi, aceptaba. ¡Así termina en todas partes! Y falta el manager atrasito. Iba una familia de argentinos tratando de pasar a Chile por la... Camino a los libertadores. Sale un viento, compadre, nieve toda la vez. ¡Eh, papá! ¿Cuánto falta? ¡Cállate, hijo! ¡Falta poco! ¡Cállate! ¡Eh, papá! ¡Es que ya no aguanto más! ¡Estoy que me meo! ¡Ah, está puesta! ¡Se tira la orilla, papá! ¡Bajate! ¡Bajate, me da! ¡Papá, perdona! ¿Qué no aguantaba más? Con la mala cueva, el frío, compadre, las bajas temperaturas, el cabro chico meando ahí en un poste, se le quedó la corneta pegada en un poste ahí. ¡No! ¡Papá! ¡Ayuda, papá, ayuda! ¡Hijo de...! ¡Hijo de...! ¡Susana! ¡Susana, trae el termo para echarle agua, se le despegue el agua aquí! ¡Trae agua! ¡No, no! ¡No lo entrego ni cagando! ¡Es agua palmate! ¡No, traelo! ¡Dé, mirá! ¿Terminó? ¡Eh! ¡Eh! ¡Papá, mira! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Al orinar con el orinar! ¡Mira! ¿Qué es esta, güey? ¿No había una lámpara, güey? ¿Una lámpara? ¡Oh! ¡Ya! ¿Ya está una lámpara? ¡Vamos ya a frotar! ¡No! ¡Pero! 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 ¡¿Cómo la frotas? ¡Ah! ¡Pero! ¡¿Qué! Así mejor, así! ¿Y no sale un genio? ¡Oh! ¡Oh! ¡Lógico! ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¡Ah! ¿Qué querés? ¡Oh, genio! ¡Ay! Pensaba que Maradona era más, era un genio! ¡Ah! 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 ¡Genio! ¡Ah! 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 Les puedo cumplir solamente un deseo a cada uno! ¡Ay! ¿Sos argentino? ¡No! ¡No! Lo que pasa es que... vamos a Chile y... Bueno... ¿Vos sabés qué? Vamos a trabajar allá y con este acento no me van a dar pegas ni una weá, ¿no? ¿No? ¿Qué te gustaría? Me gustaría... ser chileno. No sé... Aquí se viene algo complicado creo weá. Algo muy simple, no? ¡Ah! 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 Pasamos bien a la B, ¿ah? Oye, hablando de echar la cortina en la nieve, Rudy Ray después del evento de Copiapur, se fue a Punta Arena y hizo esto, miren. A ver, a ver. Sí. Responsabilidad absoluta de Rudy Ray, momento de nuestro invitado de honor, Pato, de Atletas de la Risa. Vamos con Atletas de la Risa, hermano. Sí. Bien, 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 bien. ¡Cintura! 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 No va a poder ser, no va a poder ser. Pato, compadre, mira, son las... Las 10.40. Ándate el chancho, ¿no? Las 12. ¿Qué hora es? 10.40. ¡Cintura! 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 ¿Qué hora es? 10.40. Ya, a las 10.50 me lo chupáis, ¡oy! ¡Oye! ¡Pato, Día! ¡Pato, Día! De Juntura que la cague con darle permiso... Adelantó el reloj. ¡Oye, oye! ¡Lessandro Rapp 2! ¿Qué hiciste eso? ¡Déjale su mega like hermano! Es que si le dejan su mega like Youtube me dice ¡Ey! Este video sirvió A la gente le gustó hermano Así que démosle su mega like Comparte en redes sociales ¡Sí! Oye cabrón Primero que todo Quiero decirle que Nosotros no podemos decir censura Con los helping de la risa Porque estamos Desconchizados Hace tiempo Y quiero dedicar Este programa a un gran artista callejero que dejó de existir esto en serio se llama juan carlos el bombillín el de la plaza de armas quiero que le demos un gran aplauso un aplauso también a todos los humoristas que ya no están presentes como sandy de bolivia de verdad un tremendo grande quise reaccionar a él youtube no me dejó me bloqueó el vídeo de una a mucha onda artista callejero igual que nosotros pero en este show va dedicado a él pero igual vamos sin censura cabrón para que lo va a ser ya este es el chiste más suave que tengo estaban conversando dos espermatozoides y un espejo le dijo al otro oye cuánto falta para los ovarios sin más que las tres estamos recién en la garganta a propósito de la cueva llega el momento de ponernos un poco más reflexivos llega el momento de charlie badulak cacho cachorrita colestón 2000 antes quiero agradecer a los oficiadores vamos a agradecer al club de lesbianas valparaíso donde se juntan los choros del puerto y también vamos a agradecer a carnicería santa elga la que vende carne de la que huelga en la barrilla tengo un piropa especial para la señorita acá no está diciendo ahí por interno que no le diga señor es su señora tiene buen gusto señor señor tiene tiene buen estómago señora no quien fuera marea roja no 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 HHHH Charlie 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 no es difícil acercarse al corazón de una mujer a no ser que tenga la teta izquierda muy grande Toda la razón técnicamente Para usted señorita Un piropo dice No weón No weón Quien fuera buen argumento Para tirártelo en la cara No No No, no, nos fuimos a la mierda hermano Nos fuimos a la mierda Y bueno chicos finalizamos este video Acá, no se preocupen Vamos con más obviamente Ultra mega genial favoroso like Compártelo en las redes sociales Ahí estamos los chantes del público Un abrazo tremendo De todo corazón Compártelo en las redes sociales Gracias a eso yo sigo creciendo Y obviamente Youtube posiciona mucho mejor mi video Y le dice a la gente Hey, este video le gusta Lo recomienda Ultra mega genial favorito su like Y nos vemos en un próximo genial video Del mundo de reacción Bye 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 Adiós Hermosa gente linda